Yeah, la Kratso, con el niño Tendencia, el único llanero que racata fracky. Tú sabes. Ñagata. Dice. Hay un tema. ¿Cuál tema? Hay un tema que quiero volver a tocar. Vine a hablarle de Daniela. ¿Cuál Daniela? La que mencioné en el tema es que necesidad. Pasó por la frontera y no me quiso saludar. Se creció la muchacha, verga, na' huevona. Tenía mucho maquillaje y con la teta que operar. Sube fotos pa' la historia y vendece ella a Fortuna. Yo como que la he visto, la conozco en Santa Fe, en el apartamento de Soto. Andaba con la Diana, la Susana y hasta hacían competencia de que mejor se comía el coco roto. Por ahí tengo el video y ahora me escribes a mí. Que estoy hulta de lindo y que mucho yo crecí. No seas mentirosa, que a ti te gustan famosos y solo quieres conmigo porque en el juego me metí. Hay otra cosa. ¿Cuál cosa? Hay otra cosa que casi nadie menciona, es que la niña es estudiosa. ¿Es estudiosa? Se fuma la nota y ya le pica la totón. Le dicen la neutro shorty porque es una pokémona. Una que se viste de zeta se queda mona. La baby es una diabla, picarona. Le sale chupa cabra y llora como la llorona. Llora como la llorona, le dicen la gata angora. Si no se lo mete en chilla y cuando se lo sacan llora. Yo no sé qué anda buscando la dora, la exploradora. Llega tarde a la casa, la ma y dice, estas son horas. La batidora, la batidora. La batidora en la fiesta, la promotora. En la selva, la cazadora, en PR, la chapeadora. Tiene tanta nalga y le dicen culo de señora. Culo de señora, culo de señora. Ya le pica la totón, ya le pica la totón. Se comía el coco rot, se comía el coco rot. Una que se viste de zeta se queda mona. Culo de señora, culo de señora. Ya le pica la totón, ya le pica la totón. Se comía el cocorrot, se comía el cocorrot Mona que se viste de Z, se queda mona Este tema es especialmente dedicado para La Sofía, la Mariana, Carolina, la Daniela, la Susana, la Verónica, Cristiana y Católica Pa' la gorda y pa' la flaca, la culona y pa' la chata Pa' las boletas y las del este de Caracas La catira y la negrita, pa' las altas y las chiquitas Las odiosas también pa' las amistosas Mexicanas, colombianas, argentinas y peruanas Y pa' todas mis chamas venezolanas Culo de señora, culo de señora Ya le pica la totón, ya le pica la totón Se comía el cocorrot, se comía el cocorrot Mona que se viste de Z, se queda mona Culo de señora, culo de señora Ya le pica la totón, ya le pica la totón Se comía el cocorrot, se comía el cocorrot Mona que se viste de Z, se queda mona Ah, el único llaro que devolvió a Alejandro pa' el 2017 ¡Salejandro! Solo yo lo puedo hacer Tú sabes, dímelo Héctor, cachete de ti La Cratzo Venezuela El niño de tendencia Colombia Beijing, ya tú sabes, damos a poder a ver esto Mira, pichón de Araguato, ven acá Si tú dices que la tendencia se paga Estrena tú un tema mañana Y si lo metes en tendencia como este Yo mismo te pago la campaña No lo vas a hacer para cuando lo vas a meter en tendencia, gafo No lo vas a hacer para cuando lo vas a meter en tendencia, gafo Solo lo vas a meter en tendencia, gafo Pero puedes ver que la tendencia es mi